Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el ámparo de tu risa leve que es como un cantor Ella quieta, bien herida, todo, todo se olvida El día que me quieras la rosa que en Galana se bestia de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucierna la curiosa que verá Crece en mi consuelo La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucierna la curiosa que verá Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo La casa que me quieras desde el azul del cielo La casa tenía una reja pintada con quejas y canto de amor La noche llenaba de ojeras la reja, la hierba y el viejo balcón Recuerdo que entonces leías Y yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo Y en tu esos versos lloré volodón Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó con alegría y peor Los años han pasado, terribles, malvados Dejan de esta esperanza que no ha llegado Y revuelvo tu jejo travieso Dentro de aquel beso robado al azar Tus ojos de azúcar quemada Tenían distachias donadas al sol Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó Tu alegría y mi amor Los años han pasado, terribles, malvados Dejando esta esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu jejo travieso Después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu jejo travieso Después de aquel beso robado al azar ¡Aplausos! 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 Pasó diez años, que sarco de Francia, mademoiselle y bono y es solo madame La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, vuelve su champán Ya no es la famosa del barrio latino, ya no es la victoria, florcita de mis Ya nada le queda, ni aquel argentino, que entre tango y material, so de París Gracias